Girls in Tech es una organización para mujeres interesadas en aprender cómo codificar, diseñar, ser emprendedoras y tenemos ahorita 65 capítulos por todo el mundo y en estos capítulos tenemos programas que están creídos en Silicon Valley y luego los traemos a países como México y estamos enfocados a apoyar a estas mujeres que no únicamente avanzan en tecnología pero también que toman el riesgo para ir adelante y lanzar sus compañías propias y ahorita estamos viendo cómo lanzar en México, especialmente DF, Aguascalientes, Hermosillo y otros lugares porque creemos que México tiene mucho talento, especialmente ingenieros y también creemos que el gobierno está apoyando mucho tecnología, emprendedurismo de mujeres, entonces es un lugar muy especial también para mí porque soy parte mexicana, entonces para mí es algo muy importante y también reconocer los recursos que tenemos en Estados Unidos, primariamente en Silicon Valley y cómo podemos hacer las conexiones con México. Yo creo que tenemos muchas oportunidades en Estados Unidos y podemos traer esos recursos y oportunidades a las mujeres mexicanas.